Aquí se ha generado, yo quería hablar en los próximos días, pero un colega comunicador muy importante me pidió una opinión sobre este hecho y yo me comprometía, era mañana que yo quería hablar de esto, y me comprometí a hablar desde hoy respecto a un mural en honor a Porfirio Rubirosa, y que figura, que la tienen aquí como muy que se yo, han dado el visto bueno y cosas, es una aberración señores, y una falta de respeto, eso no hay forma como justificar un bandidaje así, eso es un bandidaje, Porfirio Rubirosa fue uno de los tantos bandidos que tuvo la era de Trujillo, un borrachón, un dique playboy, que fue copartícipe de todos los crímenes y atrocidades que se cometieron en la era de Trujillo, los murales y los museos son para resaltar los héroes y mártires de un pueblo, los que se han destacado en la lucha por la libertad y por la democracia, usted va a Salcedo, usted encuentra murales de las hermanas Mirabal, que fueron unas heroínas que se perdieron su vida por defender la libertad de este pueblo luchando contra ese monstruo, que finalmente la asesinó, bueno por usted, que hasta las Naciones Unidas declaró el 25 de noviembre como día de la no violencia de la mujer en honor a esas mujeres, usted hace un mural de esas mujeres, usted hace un mural de Nelson Mandela, fue un hombre que luchó contra el apartheid, fue un hombre que luchó por sacar a Sudáfrica del más cruel de los racismos, el apartheid que tenían que vivir en gueto, aislado, no podían estar donde estaban los blancos, usted hace un mural de Nelson Mandela, óyete, usted hace un mural de Francisco Alberto Camaño de Ño, que enfrentó las tropas norteamericanas, defendiendo la soberanía de este país, pero de un bandido como Rubirosa, coño no me vengan a mí, a nadie justifica una vaina así, que es un bandidaje, porque las instituciones aquí se han cualquierizado y ponen a cualquier loco y a cualquier gente sin ningún tipo de credibilidad y de capacidad para ocupar un cargo y se le mete en la cabeza que cualquier espectro, cualquier desecho puede ser una figura reconocida, no, Porfirio Rubirosa es un bandido y ese mural debe de ser borrado, porque bastante sufrió después de la era de Trujillo, algunos dicen que alegan, lo que yo he oído, los alegato así, que es una figura internacional, que es mentira, entonces Pablo Escobar es una figura, hay que hacerle un mural en Colombia, o el Chapo Guzmán, o muchísimos bandidos que andan por ahí, que son más conocidos que Porfirio Rubirosa, entonces ven acá, por Dios, pero qué aporte también, pero qué aporte, y además se nota la incapacidad, ahí fueron reconocidas gente que no han muerto, tú no sabes si esa gente, porque eso es lo que manda el protocolo, tú no puedes reconocer a una gente joven sin saber si esa gente en el mañana va a desviarse o va a cometer un error, los ayuntamientos tienen como norma, por ejemplo, cuando le van a dedicar un honor, con nombrar una calle a nombre de un personaje, y dice la ley y las regulaciones que deben esperar 10 años que esa persona haya muerto, para reconocerlo, aquí se han hecho varios reportajes, porque este es el pueblo, el país de lo insólito, aquí hay muchísimas calles de trujillistas, bueno, Ángela Peña, la destacada periodista, hizo unos reportajes de muchísimas calles, de bandidos trujillistas, que hay en la capital y en diferentes pueblos, y de figuras heroicas, no hay una calle, ni hay un mural, porque eso es lo que somos los dominicanos, un pueblo insólito, de lo absurdo, no hay razón para hacerle un mural por filho rubirosa, ese fue un canalla trujillista, que se prestó a toda la vagundería, y a todos los crímenes, y que fue parte de ese régimen, hasta tal punto que estuvo casado con una hija de Trujillo, y andaba haciendo fechoría tras fechoría, un aventurero, o sea, un pueblo, tan combativo como San Francisco de Marcorís, con una historia, y se va a apretar, y que se le humore a este bandido, es que estamos viviendo la época, de las inversiones de valores, y aquí cualquier, porque digan que sí, que está de acuerdo, cualquier baboso, porque esto está lleno de babosos, con ínfulas de intelectuales, pero que lo que son de babosos, babosos lo que son, que son intelectuales, que porque digan, ¿y quién ha dicho eso? La realidad es que ese tipo, no tiene mérito, para que se hagan murar a nombre de él, con los recursos de este pueblo, es una vagabundería, no importa quien lo haya ideado, y quien haya sido el autor de esa vaina, es una vagabundería, que no tiene justificación, y cualquier baboso, que no ha sufrido, ni persecuciones, ni ha sido un luchador, por la democracia, porque se precia, ni que es intelectuales, vainas, no, no señor, Porfirio Rubirosa, es una aberración, una afrenta, de cómo era Porfirio Rubirosa, eso es una afrenta, Porfirio Rubirosa, no es ningún héroe, ni hizo nada, en favor de la democracia, de la libertad, y de la bienestar de este país, al contrario, fue un enemigo de eso, fue un enemigo de eso, entonces, no me venga nadie, con esa vaina a mí, no importa, que se evita de lo que se evita, aquí hay gente, que sufrió, la persecución, que sufrieron, crimen del Trujillo, para venir con esa vagabundería, de que un mural, a Porfirio Rubirosa, es una vagabundería, y una falta de respeto, que ponen coño aquí, a cualquier loco, a dirigir instituciones, para que se le metan en la cabeza, cualquier locura, y se apruebe esa vaina aquí, esa vaina tiene que ser echada, para atrás, eso no puede funcionar aquí, porque es una falta de respeto, a San Francisco de Macorís, y a sus habitantes, por eso es que hacemos el ridículo, siempre, y el amo es reír, es una aberración, esa vaina,